Defender esta patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición. Estas eran las palabras que pronunciaba el aspirante presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio momentos antes de ser asesinado. El candidato del movimiento de Centro Construye fue baleado el miércoles al momento de abandonar el Coliseo en el norte de Quito donde realizó un acto de campaña. Hace una semana él y su equipo ya habían denunciado lo que consideraron una gravísima amenaza de alias Fito, líder de la organización narcotraficante Los Choneros, quien está detenido. La policía provocó una explosión controlada en el sitio del atentado donde al parecer había una bomba. El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. O triunfan los mafiosos o regresan los mafiosos o la gente buena, los demócratas, la gente valiente gana la batalla, gana la patria. Según el médico Carlos Figueroa, amigo de la víctima y que le acompañaba en el momento del ataque, hubo como 30 disparos. El diario El Universo, el principal del país, señaló que Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza. El centrista era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto. Los convoco con urgencia y los llamaré uno por uno para que pongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país, a tomar juntos decisiones que después nos comprometamos a respaldar, porque solo ninguno de nosotros va a poder. La violencia en pleno proceso electoral también suma el asesinato de un alcalde y un candidato a diputado. Ecuador sufre en los últimos años un embate del crimen vinculado al narcotráfico, lo que casi duplicó la tasa de homicidios entre 2021 y 2022. Según las últimas encuestas, Villavicencio ocupaba el segundo lugar en intención de voto con 13 por ciento, detrás del 26 por ciento que apunta la abogada Luisa González. Tras informar del deceso, el presidente Guillermo Lazo aseguró que el crimen organizado ha llegado muy lejos y que el asesinato no quedará impune. El mandatario convocó a la sede presidencial, al Gabinete de Seguridad y a los titulares de organismos estatales.